A continuación, una cita con el misterio. Un viaje a lo desconocido, para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño, buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mete. Una cita con el misterio. Una cita con el misterio. Contenta de ver tanta gente que está esperando una cita con el misterio. Los temas que tratamos aquí. La gente con todas las propuestas para arrancar este nuevo año. Además que hay una cosa que me impacta. Y ya te voy a saludar, Mónica. Pero tengo que contarla aquí. La gente me escribía. Aida, tú prometiste que íbamos a hacer carta astral en enero. ¿Se acuerdan de eso? ¿En serio? Bueno, las personas que escuchan radio online realmente fueron los que me recordaron qué tema era el que yo iba a hacer. Porque yo cuando dije, ¿qué tema voy a arrancar el año? Pues la gente me dijo, tú dijiste que carta astral. Mónica, buenas noches. Hola, buenas noches a todas, a todos. Un feliz año. Muy contenta de volver. Feliz año, feliz Navidad. Casi que empatamos con el Día de las Brujas. Pero todo fue culpa de Jairo. Eso no fue culpa nuestra. Bueno, hoy lo prometido es deuda. Vamos a hacer cartas astrales. Si ustedes quieren que les hagamos la carta astral para ahorrar tiempo, por favor. Porque me van a empezar a escribir por aquí. Que la mía, que la mía. Tienen que colocar la fecha de nacimiento completa. ¿Qué es completa? Día, mes, año. La hora en la que nacieron. Fecha sin hora no se puede hacer. Y la ciudad donde ustedes nacieron. También, ¿qué más hay que tener en cuenta? Enviar los datos al WhatsApp. Que es muy fácil. 317-844-4644. Muy, muy facilito para que ustedes envíen los datos al WhatsApp. La otra cosa. Las personas que me estaban preguntando que si el programa quedaba grabado. Que si el programa lo podían ver después. Claro que sí. En YouTube. Lo suben mañana. Y ustedes pueden entrar y hacer ese clic en YouTube. Para que vean las personas. Como hoy se me ocurrió la brillante idea de decir que yo iba a hacer cartas astrales. Que me enviaran los datos a las redes. Pues me enviaron muchos datos. Les recomiendo a las personas que me hayan enviado datos por Instagram. Por favor vuelvan a enviarlos. Que yo ahí voy diciéndole a Mónica. Envíen al WhatsApp. 317-844-4644. Antes de arrancar voy a darles unos saluditos a muchas personas que están ya conectadísimos. Isa Valencia, Omaira, Vegetatiana, Andrés Galvez. Bueno, mucha gente ya conectada. Lili, un poco de numeritos. Dani Cangrejo, Isabel Yaoplar. Yaoplar, Pablo, Patricia Ateortúa. Juan Camilo, 8098. César Rivera. Andrés Galvez. Angélica Castro. Juan Camilo. Bueno, mucha gente. Cindy, Mónica. Y en Facebook, ¿cómo nos encuentran, Mónica? Bueno, en Facebook facilito, solo buscan Radio Online Colombia y ahí es el logo moradito con la bandera de Colombia que dice Radio Online. Le dan clic y dan seguir y ya hay muchas personas acá en directo muy contentos de vernos nuevamente acá. Bueno, la carta astral nos sirve y hoy vamos a hacer un general, pero si ustedes quieren preguntar específicamente por algo. Eso es que, Aida, voy a hacer un negocio y necesito saber si me va bien o no, si me conviene. Aida, me voy a casar. Aida, ¿será que voy a conseguir novio? Aida, ¿será que puedo viajar? En la carta se puede preguntar hasta si me voy a morir, pero esa no la vamos a responder. Pero esa no la hacemos. Esa no la vamos a… Jairo, lo insistas, no te vamos a decir. Vas a vivir muchos, 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 muchos años. Entonces, vamos a hacer la carta astral de acuerdo a eso. Y hay personas que dicen el amor o el dinero o incluso podemos ver una cosa que es muy buena y es si nos conviene. Mónica, cambio de vivienda, cambio de ciudad, irnos de vacaciones. Quiero enviarle un saludo súper importante a Juan Serrano, que también está conectado, y a Reinaldo Reyes, que Reinaldo Reyes ha estado haciendo propaganda para que la gente se conecte, que viera que estábamos otra vez. Bueno, Mónica, cuéntanos un poquito de fin de año, ¿cómo te acabo de ir? Muy bien, trabajando mucho, contenta, realmente contenta con muchos proyectos. Cuéntanos tú más bien cómo fue tu final de año movido y ajetreado. Mi final de año llegó que no se ha acabado el año, ya empate con el otro y no noté el… O sea, lo único es que canté y dije feliz año y el pico y la uva, pero de parar, parar, no paré. Muchos proyectos bonitos para este año, tienen que esperar muchas sorpresas que les vamos a dar con Rafa Taibo, Linda Lucía Callejas. Vienen muchas, muchas cosas muy buenas para todos ustedes. Un poquito más de Aida Valencia. Ya terminé el libro que ustedes no se imaginan. ¿Quedó? Es el libro… Bueno, yo les tengo que contar una cosa. Yo lloré. El primer libro me dio un poquito duro porque fue irme y remontarme a la edad de siete años, seis años, hasta los doce. Pero este libro de los doce a los veintiocho, uy, me sacó lágrimas fuertes. Un libro bastante, bastante bueno, bastante interesante que les estaremos contando. Vamos a arrancar con un audio entonces y arrancamos con las cartas que ya Mónica está que escribe. Yo creo que Mónica tiene muchas cartas del Facebook. Se meten al Instagram de Radio Online también, ¿cierto, Jairo? Al Instagram de Radio Online Co o al Instagram de Aida Valencia y ahí les vamos dando. Bueno, vamos, Jairo. Espero que… Uy. Se nos devolvió un poquito el sonido. Adriana Marcela 0411 dice… ¿Qué? ¿Dónde están tus datos, Adriana Marcela? No la veo. Espero que me aguante la batería. Ojalá, Juan Manuel Rodríguez, un besote. Isabelita, Cami, Patricia. Bueno, Mónica, vamos a hacer una de las que me llegaron a ver las personas que están ya conectadas. Claro que sí, regálame un momento. Patricia Teortúa nota la que ella escribió aquí, muy juiciosa, 27 de marzo del 76, 9 a.m. en Bogotá. Lista, Patricia, para ahorita que te ingresamos y vamos a arrancar con las que ya hay. A Patricia Teortúa, muy bien, me la mandó mucha… Ella es del 76, ¿cierto? Sí, señorita. Me la mandó muchas veces, muy bien, Patricia. Esa es la actitud, manden mucho, mucho, mucho. Bueno. Dani Cangrejo… No, esa no. Sigue. Vamos a arrancar con Sandra. Sandra Janet Gomajoa. Ella envió… Sandra Janet Gomajoa. Muy juiciosa. Regálenme un segundo. Pin. Listo. Esta mujer es puro fuego, puro, puro fuego. ¿Aries con algo? No. ¿Es qué? ¿Dónde está? Me perdí las flechas. Sandra es 27 de noviembre del 70, eso significa que ella es Sagitario y su ascendente es Leo. Uy, mucha energía y muy, muy, muy líder, muy líder. Súper líder. Súper líder. Bueno, Sandra, Sagitario, Ascendente, Leo, ¿eso qué significa? Que eres líder, que se te facilita manejar los grupos, manejar la gente, pero tienes que tener un poquito de cuidado con la personalidad porque tienes la luna negra en la casita uno cuando tú naces. ¿Eso qué representa, Mónica? Pues, debes tener cuidado con las elecciones que haces de vida, con cómo te comunicas y siempre no va a ser tan fácil que confíen en ti. Porque te ven muy… el mismo Leo le da mucho fuego. Y el Sagitario que la hace totalmente libre, abierta, independiente, entonces la gente la va a ver como si no se pudiera confiar tanto porque la pueden ver un poquito despalomada. Exacto. Pero no es que sea despalomada, es una persona súper aterrizada, lo que pasa es que tiene esa personalidad marcada por los astros. Goma Joa, tienes que tener cuidado con las comunicaciones, con los grupos, porque en el trabajo cuidar mucho, mucho, mucho tu comunicación en este momento, porque Saturno está en esa casita, aunque está con Júpiter y el Sol, que ahí te van a hacer un poquito… Te ayudan, te ayudan, pero es que nadie se le arrodilla sino Neptuno a Saturno, entonces ahí es tener un poquito de cuidado con el trabajo en este momento. Vamos con un audio para las personas que nos están enviando al 317-844-4644. Hola, buenas noches, me gustaría para que me hicieran el favor hacerme la carta astral. Mi nombre es Camila Andrea González Correa, nací el 9 de septiembre de 1998 a la 1 y 5 pm en Caicedonia Valle. Hola, buenas noches, me gustaría para que me hicieran el favor hacerme la carta astral. Mi nombre es Camila Andrea González Correa, nací el 9 de septiembre de 1998 a la 1 y 5 pm en Caicedonia Valle. ¿Escucharon ese acentico parecido al mío? Ah, se nos va ahí como un paisita todo raro, pero el paisa nuestro no es de Medellín, sino de Risaralda y de por allá de esa zona, entonces es un paisita como baila y toda hermónica. Arranca. Bueno, ella es Virgo y el ascendente es Capricornio, eres tierra a la lata. Muy, muy, muy responsable, una mujer protectora, total, racional, total, tienes que tener cuidado un poquito con el pesimismo, por favor, no te des duro, tú te das mucho palo tú solita, tienes que trabajar mucho tu seguridad, tu autoestima, porque tú te flagelas sola, te exiges mucho, 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 y esta carta te dice en el trabajo te puede ir muy bien, pero ojo, ten mucho cuidado con tú. Hay una cosa y es que cuando nosotros tenemos a un Géminis en la casa del trabajo, con un Ares está ahí, te invitan a que tengas cuidado con tu lengua, eso es que con tus comentarios, cuidar mucho la palabra, evitar el chisme, porque puedes tener problemas. Utiliza ese poder que tienes de comunicación para desenvolverte, esta mujer le puede ir muy bien en ventas. No, de hecho ya tiene mucha labia. Mucha, por eso le va súper bien en ventas, eso me gusta mucho. Bueno, vamos con otra de acá y otro audio, ¿te parece? ¿Otra de las que te enviaron? Dale, sí, Mónica. Mirian Amparo Montenegro. Mirian Amparo Montenegro, ¿qué dice Mirian Amparo? Mirian Amparo, bueno, hoy estamos variados. Debo la fecha para que sepa qué es ella. Mirian Amparo, 13 de diciembre del 68, 8 p.m. Uate, Colombia. Bueno. Entonces, decimos que Mirian, ella es sagitario y el ascendente es cáncer, es una persona muy sociable, tiende a ser muy sentimental, eres bastante, bastante emotiva. A veces te cuesta no tomarte las cosas personal, sin embargo, bueno, tienes bastantes relaciones sociales con los demás. Además, en estos momentos te invito a que cuides tu salud y que cuides el trabajo porque tienes ahí unas cuadraturas que no están para nada chéveres, entonces puedes estar teniendo algunos dolores o pueden presentarse situaciones de, no sé si rivalidad o más bien pruebas donde te ponen así como, ¿cómo se llama eso? Cuando vienen a hacerte el examen de ver cómo está, muestrar cómo está ella y debes estar muy bien preparada, que no te cojan con dudas, que no te cojan con nada pendiente porque si no vas a tener consecuencias fuertes. Bueno, para Adriana Marcela, 0411 que me escribió la fecha y la hora, Adriana Marcela, las 12 y 50 AM o PM, eso es súper importante. Si es de la noche, es AM, si es la del mediodía, es PM. Por favor, me la escribes antes de que se te muera la batería. Vamos con otro audio, Jairo. Hola, buenas noches, mi nombre es Tania Camila Alarte Acero, mi fecha de nacimiento, 14 de octubre de 1997 en Tunja Boyaca a las 10 de la mañana. Me gustaría saber qué me deparaba este 2020. Tania, es que cogimos a Mónica en bombardeo, yo por un lado y el audio por el otro, pero bueno Mónica, este año prometió que va a hacer un curso de taquigrafía y va a escribir muy, 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 muy rápido para que nos saque muchas más cartas astrales. Andrés, ¿cuándo es la temporada? Ellos están aquí, ya casi. La gente que me está preguntando por la temporada, ellos están aquí en las redes, todavía no es. Todavía no es, pero yo digo que no tenemos que ir a sacarlo del más allá, todavía vive, está en el limbo. Bueno, Mónica, Tania. Tania es Libra Ascendente Sagitario. Guay, una configuración bastante bonita, te hace una personalidad muy bonita, Tania. Agradable de tratar. Eres una persona que atrae, que es agradable de tratar, de compartir. Una persona que se acomoda a todos los espacios, a los paseos. Tania sí es de las que no le importa si duerme en el catre o en el Hotel Cinco Estrellas. Ella se acomoda. Todera. Ojo, porque teniendo ese Libra, a Libra le gusta la opulencia y lo elegante, pero ese Sagitario ahí la ayuda a como a hacer más todera. Una persona que le va económicamente muy bien, tiene muy buen futuro, se le ve muy buen futuro. En el futuro, porque ahorita puede estar… Ahorita está pasando por situaciones no tan chéveres económicamente, puede tenerlas en este momento. Pero, Tania, acá es cuando yo te digo, confía mucho en el de arriba, confía en la energía, porque las cosas se van a mejorar, las cosas mejoran mucho, mucho, mucho. Y eso me parece muy chévere, Tania. Entonces, para que sepas, a ver qué otro aspecto… Y tener cuidado, Tania, en este momento puedes tener problemas con tu mamá, de pronto de conflictos, de peleas, de sensibilidades. Y ojo, vigilar la parte de la salud en el área ginecológica. En el área ginecológica, por favor, en este momento. Mónica, vamos a esta niña, Isabela, a hablarte. Ay, es que están escribiendo mucho, mucho, y me gusta, gracias por escribir tanto. Isabela, a hablarte. Voy saludando a Lesca, Lescano, Sammy. Un abrazo a Adriana Marcela, la hora es difícil. Ay, Adriana Marcela. Es que sin la hora, imagínate, y sobre todo con este cambio, Adriana Marcela me puso 12.50, pero ella no sabe si es AM o PM. Y ahí es muy delicado porque son 12 horas y… O sea, una cosa que yo te pueda decir, te puedes accidentar y resulta que no, porque si es en el otro horario, te vas a ir al extranjero y vas a triunfar. O sea, por eso no me atrevo a dar ahí un concepto tan irresponsable así. Es así, me muere la pena. Vamos con… vamos a hacer, Mónica, entonces… Voy, ya tengo a Isabela. Isabela. Entonces, Isabela, 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 tú eres cáncer, Ascendente Tauro. Qué romanticismo esa combinación. Bueno, eres una persona bastante determinada en lo que te propones, te gusta la belleza, te gusta el equilibrio, te gustan las comodidades, y también, de hecho, económicamente a ti te va a ir bien, ¿no? ¿Me escucha? De hecho, económicamente, ¿qué? No escucho yo, pero bueno. Que económicamente tiene el sol ahí, entonces significa que ya va a tener una estabilidad económica. También debes, ahorita en estos momentos, tener bastante cuidado con todo lo que tiene que ver con… Bueno, yo no sé si tú estés pensando en irte del país, o tengas algunas ganas de viajar, debes tener cuidado con eso, porque no es un momento tan favorable para ti. Entonces, debes ser bastante precavida en eso. Con tus amistades también no te aísles, porque puedes estar en una época donde quieres como enconcharte, alejarte de las personas, y no es conveniente para ti, porque eso te puede deprimir. Bueno, vamos a hacer un audio, vamos a hacer un audio, Villa Alice. Vamos a ver, vamos a hacer un audio en este momento. Yo estoy aquí tomando baticos, por favor a las personas, Adriana Pinzón, no pusiste la hora, no pusiste la ciudad, y es muy importante, porque sin eso no te la puedo hacer. Vamos con el audio. Hola, buenas noches para todos, en especial para Aida. Bueno, mi nombre es Andrea Daza, nací el 1 de junio de 1985, 7 y media de la mañana, un día sábado, la ciudad en la ciudad de Bogotá. Quisiera saber en general, todo sobre, pues, mi vida, mi familia, que son mi esposo, mis hijos, mi salud. Bueno, yo acá, antes de seguir, le hago, es que me da risa porque me están saludando, hola, chica púrpura. Lo que pasa es que ahorita, Mónica, si tú te das cuenta, mi Instagram tiene un nuevo concepto. Una tendencia. Hay una tendencia. Todo eso, no es que a mí no me guste, o sea, todo eso es muy, ¿qué es? Planeado. Todo está estratégicamente. Está estratégicamente cuadrado. Diseñado. Pero es que me preguntaron, ¿cuál es tu color favorito? Entonces, el palo de rosa y el púrpura, entonces dijeron, vamos a arrancar con esta cama. Yo les garantizo que es el palo de rosa porque Aida tiene todo palo de rosa, todo, 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 todo. Me obligan a comprar otros colores, pero, e incluso me ha pasado que compro el mismo modelo en diferentes almas. Ay, que sí, ¿qué? Y llego, ay, miren, esta luz está tan divina. No, pero es capaz de decir, no, pero es que este huey, este es berenjena, no, pero es que este es palo de rosa chamuscado y este es palo de rosa fresco. Entonces, sí me gusta mucho, mucho, y ya en las redes me están diciendo la chica púrpura, la chica palo de rosa, pero es por eso. A mí me encanta. Yo no sé qué voy a hacer cuando me pongan de rojo. Eso te iba a decir, ¿qué color no te gusta? El rojo. No, pero, digamos que tú, ¿tú te vestirías de un naranja, por ejemplo? Ah, ¿ves? ¿Del rojo estás vestida de rojo? Pero me pondría el naranja. No, este, Mónica, este es vinotín. De la gama de los rojos. De la gama de los palo de rosa muy quemado. Este es un palo de rosa chamuscado. Pero yo, desde que te conozco, solo una vez te vi de naranja. Una vez. A mí me cuesta usar esos colores, entonces la gente me está diciendo, pero qué chévere, chévere que se den cuenta de esos pequeños detalles purpurezcos. Bueno, Andrea. Andrea, tú eres ascendente cáncer, con razón preguntaste por tu familia, porque para ti es el centro de todo. Es muy importante para ti tener una estabilidad, tener una buena relación, y sobre todo tú eres tan sentimental que es difícil que las cosas que están sucediendo, porque están sucediendo cosas, eso sí te lo garantizo en tu hogar, especialmente con tu esposo, no te desequilibren. Hay pruebas. Hay pruebas porque tienes a Saturno saliendo de la casa del matrimonio, eso significa que pueden haber algunas dificultades en cuanto a comunicación, de pronto falta de confianza, o que ya los temperamentos de ustedes están chocando. Se ve. Ahí se ve. Aunque tienes a Júpiter, que es el astro de la buena suerte, que puede ayudarte a sacar adelante el matrimonio. Yo te recomiendo que visiten consejerías si consideras que es necesario, que se apoyen en alguien para poder sacar adelante todo. Bueno, muy bien. Las personas que están preguntando que si el negocio, que si el viaje, por favor pongan la hora, si es AMOPM y la ciudad. Por ejemplo, Clara Inés Rodríguez, me mandaste todos los datos, quiere saber si se pueden cambiar de ciudad, pero no me mandaste en qué ciudad naciste. Acabo de encontrar una paisana tuya. Villa Alice, mayo también 13, a las 10 AM, pero no me colocas en qué ciudad. Entonces, sí necesito todos los datos, porque ciudad, hora, día, año, ciudad, y ya dije la hora, y el nombre. Por favor, porque si no, no puedo y me da mucha tristeza. Mira, acá hay una persona, Angélica Mar... Claro. Angélica María Aristizábales de Sevilla Valle. Hagamos a... Pero tenemos más de Facebook, ¿no? Sí, ya tengo una lista, larga, 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 pero saludemos, saludemos a las personas de Facebook. Saludemos a los de Facebook y hacemos tres de Facebook. Perfecto, perfecto. Entonces, tenemos a Diana Lucía Benítez Ávila, a Deana Vega, Lady Paula Vargas, Diana Marcela Gómez, Carolina Rairán, Sandra Gaitán, Juan Serrano, Edith Constanza, Mena Mora, Natacha Muñoz, Angélica María Aristizábal, Noreli Silva, Elianita Guerrero, Mari Paula Pedraza, bueno, son muchas personas, ya tengo una lista grande de ustedes. Y compartan, compartan el video. Claro que sí. Entonces vamos... Estoy notando una cosa, creo que nos toquen los de vacaciones, porque el Instagram está más repleto que nunca. Es raro, o sea, en serio nos extrañaban. Qué chévere. Bueno, de Facebook. Jairo hizo cara, Mónica, míralo seriamente, ¿será que no nos extrañaba Jairo? Yo creo que sí, esa difusión al vernos, esa alegría. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hacer a Mayra Alejandra Castañeda, que ya es de Facebook, ella fue de las primeritas personas que estaba ahí. Entonces, Mayra, tú eres... Me entusiasmo, me pongo a hablar y a contar cosas, pero está bien. Mayra, bueno, Mayra, decimos que ella es Pisces Ascendentes Sagitarios, es una combinación bien interesante. Es una combinación que pocas veces se da. Sí, yo no la había visto tan... Pocas veces. Porque el Pisces que se aísla tanto, con el Sagitario que es totalmente abierto, el uno tímido, el otro... Bueno, pero sabes que es una combinación que puede dar un equilibrio bueno. O sea, de esos, digamos, del grupo de amigos, es de los que tienen muchos amigos, pero es el amigo, el recatado, el estable, el tierno, el que está ahí, el que aterriza. El que te escucha, el que es sensible, claro. Ese es el grupo de amigos, pero dentro de un grupo de amigos. Dentro de un grupo, porque solo grave. Sí, señorita. ¿Qué más le decimos? Bueno, estás en un muy buen momento a nivel económico, aunque fue difícil para ti el comienzo, pues las cosas se van a estabilizar. Ten cuidado de los gastos exagerados, por favor, maneja tus finanzas con sabiduría. También a nivel de la familia con tu mamá, puedes tener problemas, puedes tener confrontaciones, dificultades, y debes cuidar tu parte ginecológica también. Bueno, siguiente de Facebook. La otra persona de Facebook. Vamos con Diana Lucía Benítez. Y compartan el video, ¿no? Porque mucha gente pregunta, mucha gente dice, entonces ustedes todos comparten. La familia online, radio online, va a crecer mucho, mucho, mucho. Bueno, Diana Lucía hemos tenido la fortuna de conocerla, porque ella es una fiel seguidora, estuvo en el lanzamiento del libro, estuvo en el sofá, en Quimera, fue al éxito una vez que tú tenías una firma de libros, es súper, súper querida, y ahora entiendo por qué esa calidez, y esa determinación de esta mujer, porque esta mujer es Leo Ascendente Arias. Eso te iba a decir yo, no me acuerdo, porque yo soy mala para los nombres, Mónica, tú lo sabes. Sí, yo sé, pero de la cara de ella es muy bonita, además. En cambio, las caras, o sea, yo no me acuerdo. Morenita, súper linda. Pero las caras a mí me llegan, y gente que yo te conozco de algún lado, o sea, eso sí, pero los nombres sí se me complican. Y es de una calidez humana muy bonita, pues claro, es puro fuego, esta mujer, puro fuego. Bueno, vamos a decirle qué más le encuentras. Bueno, eres Ascendente Arias, para ti es muy importante la familia, la estabilidad, la palabra, la lealtad, todo lo que tú te propones. Te sucede lo mismo que habíamos hablado con una persona que tiene de padrino a la luna negra, significa que a veces las personas pueden verte con desconfianza, o de pronto puedes atraer a tu vida bastantes personas que no son de fiar. Mucho éxito en el trabajo, eso sí, proponte las cosas para lograrlas, todos estos temas te apasionan, te encantan, tienes a la luna en escorpión, en la casa 7, llegando a la 8, eso significa que te encanta, te encanta todo lo esotérico, y eres muy buena para entenderlo. En estos momentos te va a ir muy bien en el extranjero si deseas, o estudios superiores si lo deseas, debes tener cuidado ahorita en tu misión de vida, en replantearte si estás haciendo lo que realmente deseas hacer. Y la otra. Y la otra ya te digo a quién vamos a hacer, Diana Milena Bonilla. Mentiras, ella todavía no, ella la tengo en lista, pero todavía no la he escrito, vamos a hacer a Lady Michelle Torres. Acá hay una persona que me está escribiendo, Aida Conache, Aida Chávez, me dice que se encuentra en Chile, ilegal, que no le ha ido muy bien, que si por favor la tuya. Aida Conache, por favor envía los datos, porque mira, yo me muero de las ganas de hacértela, pero sin años, sin fecha, sin día y sin hora. Sí, no, bruja pero no adivina, como dicen por ahí. Bruja pero no adivina, dale pues, Bueno, Lady, estás en un momento de exceso. ¿Cuál es la expresión? Lady Michelle Torres. Lady Michelle Torres, Lady Michelle, un abrazo, Lady Michelle es súper seguidora, nos escucha, con ella voy a contar especial, me dejó los datos en redes, me dijo, por favor, por favor, es que yo voy a estar ocupada trabajando, pero, lo puedo escuchar después, en algún lado, yo claro que sí, queda grabado en YouTube, lo van a subir, ustedes pueden entrar, así como Lady Michelle va a entrar a ver, el programa, vamos a, a invitarlos a todos. Genial, genial, entonces Lady, estás en un momento de expansión, de crecimiento, casi no te la crees, bueno, tú eres ascendente acuario, estás en un muy buen momento, para retomar lazos, para retomar relaciones, retomar lazos familiares, porque te puedes llevar sorpresas, súper bonitas, agradables, un momento súper, súper, súper de, además que es que mira una cosa, en este momento es como si los planetas se hubieran confabulado, para que ella brille, y que donde ella esté, haya un resplandor muy grande, y todo se le puede dar, entonces, depende de ella, hacer que esas cosas fluyan, y se abran, porque acá lo que veo, es que ella se ha preparado, y está ella trabajando duro, porque no le ha tocado fácil, para abrirse ese camino, pero por fin está encontrando resultados, exacto, por fin está recibiendo lo que sembraste, y en el amor, en el amor, brillo, brillo, ¿me la vas a casar? no, no la voy a casar, es que veo mucho brillo, además que hay que decir una cosa, la pareja, en este momento hay una compatibilidad muy alta, a nivel sexual, sí, eso iba a decir, hay una pasión grande, sexualmente, plushen, dejémoslo ahí, porque que lo escuchen, todavía no es horario, siguiente, vamos con un audio, pausa, bueno, si yo puedo meter datos, ustedes se acuerdan, como hace tanto, que no estábamos al aire, ustedes se acuerdan, que hay que hacer pausa, me acabo de acordar, bueno, pero antes los quiero invitar, a que sigan enviando los audios, al 317, 844-4644, también que sigan agregándose al Instagram de Radio Online, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en YouTube, ahí están todos los videos de todos los programas, súper interesantes, y sobre todo estos programas, donde son datos que a veces se nos pierden detallitos, por lo que hablamos tan rápido y tan emocionados, y yo haciéndole cuñas a todo el mundo, que me parece muy chévere contar todas las historias, entonces vámonos ya al aire, porque ya Jairo me hizo caro. Ya regresamos con Una Cita con el Misterio. Sonido de alta definición. Colombia es una potencia mundial en agua, biodiversidad y medio ambiente, proteger la naturaleza es asunto de todos, las zonas futuro permitirán preservar nuestros recursos naturales, y garantizar el mañana de las nuevas generaciones, zonas futuro, construyendo, transformando, preservando. Gobierno de Colombia. Radio Online HD. Así como tú, tus clientes también nos ven. Tu marca puede hacer parte de nuestra programación. Contenidos virales y de alto impacto. Llámanos, 533-8286. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba Radio Online Call. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba Radio Online Call. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Hace 200 años, alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino, nuestra identidad, y nuestra moneda. Un legado que trasciende en el tiempo. Con orgullo presentamos la moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. 200 años de una nación en el mundo. Banco de la República. Esta es tu radio online. Estamos presentando una cita con el misterio. No hay estrés, Adriana Marcela. Tú te metes a YouTube mañana y vas a poder ver lo que te dijimos. Pero creo que te estaba diciendo que por favor nos aclarara si era AM o PM, porque no podíamos darte un dato al aire con irresponsabilidad. Vamos a hacer audios. María Cristina Montoya, un besote. Bienvenida. Bueno, vamos con audio. Hola, muy buenas noches, Aida. Mi nombre es Gloria Sierra de Girardocu, Dinamarca. Mi fecha de nacimiento es el 08 del 04 de 1973. Nací a la 1 de la tarde en Girardocu, Dinamarca. Muchas gracias. Me gustaría que me hicieran la carta astral. Dios les bendiga. Qué pena. Es 08 del 04. ¿Eso será 8 de abril o será 4 de agosto? ¿Cómo es que se llama? Abril, el 8 de abril. Gloria Sierra. ¿Me puedes poner la hora otra vez, por favor, que me quepen? 7 de octubre del 96. ¿Qué, Mónica? Se quedó pensando si era una o no. ¿Me puedes poner el audio otra vez, por favor? Hola, muy buenas noches, Aida. Mi nombre es Gloria Sierra de Girardocu, Dinamarca. Mi fecha de nacimiento es el 08 del 04 de 1973. Nací a la 1 de la tarde en Girardocu, Dinamarca. Muchas gracias. Me gustaría que me hicieran la carta astral. Dios les bendiga. Bueno, hagámosle con qué? Abril. Abril, vamos con abril. Ahora dicen, ahora en agosto. Pero si alguien nació con esos datos y nos sirve, pues empatemos. Aria es ascendente, Leo, esta mujer es, el mundo es tu escenario. Sí, mucho fuego. El mundo es tu escenario, tú eres una persona que le gustan las cosas como son, no te gusta que te controlen, te gusta hacer las cosas a tu manera, te gusta la libertad. En el matrimonio, bueno, diste con una muy buena persona, una muy buena pareja, en esos momentos las cosas están brillando para que haya muy buena comunicación entre ustedes, para retomar la chispa si estás casada. Si no, si no estás casada, también en un noviazgo, pues también hay buena chispa. En el trabajo y en la salud es donde están las cosas complicadas ahorita en estos momentos. Te recomiendo que visites un médico general para hacerte un chequeo porque puedes presentar problemas a nivel físico, de huesos, dolores de cabeza, de cuello, es algo ahí que no te está dejando fluir plenamente. Bueno, Nuri nos dice que muchas gracias, que muy bien, que sí. Vamos otro, vamos con la de Cali, la de cómo era? Villalis. Villalis. Ya la hicimos. Sí, 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 es que Nuri estaba debajo de Villalis. O sea, Villalis ya, entonces voy a tachar Villalis de Cali, de Cali. Sí, Cali. Bueno. Mayo 13 del 82, a la 10 a la 10 a la 10 de Cali. Guau, una combinación muy sentimental, emocional y terca. Tauro Ascendente Cáncer. Cáncer y Tauro re terco. Muy terca, muy, muy terca. Pero mira que me gusta mucho porque ella a todo lo que hace le mete el corazón, el alma, la vida, y el sombrero. Me gusta mucho, mucho, mucho todo el sentimentalismo, todo el empuje que le pone. Debes tener cuidado, uy, ella tiene sobrepoblación en la 6 de nacimiento. En la 3. En la 3, hay un derecho, la 5 queda tan chiquitica porque las otras, pero hay que tener cuidado en la parte laboral porque ahí es donde está realmente su misión, está su misión ahí. Y en estos momentos se te pueden presentar, puedes presentar problemas de pareja o si tienes alguna sociedad, tener mucho, mucho cuidado. por favor, no te favorece viajar al extranjero y no te favorece ponerte a estudiar ahorita. Vamos ahora con, ah, ella decía si le convenía irse para algún lado, no, pero no, no le conviene. En este momento, si estás, Villali, si eres tú la que preguntaste que si te favorecía irte, cambiar de lugar, no te favorece para nada. Yo te diría que te quedes quieta porque se te presentan problemas, muchos problemas, muchos, 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 muchos. Bueno, bueno, dale Mónica. Facebook, Sandra Gaitán, Sandra Gaitán, que estaba también por ahí muy juiciosita, pendiente, Sandra Gaitán, ascendente, Libra, escorpión, ascendente, Libra, es una combinación chévere, te permite ser un poco más conciliadora porque los escorpiones son bastante extremos, igual eres magnética, te rodeas de personas, en estos momentos el trabajo está muy complicado, muy, muy complicado y a nivel de la casa también en la relación con tu mamá o con tu propia familia de nuclear, está muy, muy difícil. Cosas positivas para decirte, bueno, pues, estás en un buen momento de aprendizaje, estás en una, en una etapa de tu vida donde puedes aplicar muchas herramientas que has adquirido a lo largo de toda tu vida y te piden mucha sabiduría. Si tienes pareja en estos momentos, me refiero a un noviazgo, hay cosas muy bonitas que están pasando, buena comunicación, un brillo, como que se reactiva esa chispa que tenías antes, igual estás en un buen momento en eso, excepto en el trabajo y en la familia. Para Maribel, acá de Instagram que está colocando que 01, no sé si es 01, no sé si es enero, 18, el 74 o es octubre 18 el 74, me corriges, por favor. Juan Serrano, Juan Serrano envía, Juan Serrano envió los datos a Facebook, Mónica. Juan Serrano, yo creo que ya lo tengo matriculado. Vamos a decirle a Juan Serrano que está que me presiona por todas las redes. Juan Serrano ya lo tenemos en el programa, o sea, es decir, ya está en la base de datos del programa. Bueno, vamos a decirle a Juan Serrano. El hombre está en estos momentos, ¿te dio susto decirle, Mónica? No. Juan Serrano, no es un buen momento si estás pensando en estudiar, no es un buen momento o en irte para afuera, no es un buen momento. De hecho, viajes en cualquier lado no te favorecen. No, señor. Por tierra, ni por barco, ni por aire, ni a corto, ni a larga distancia. Ni siquiera en globo. Yo así no me subiría en un paracaídas, porque somos tan de malas que no te abre el paracaídas. O sea, si estás pensando que es un viaje corto en parapente, no, Juan Serrano, no lo hagas. Ni en patineta, porque... No, Juan Serrano, no lo hagas. Por favor, no, porque hay un riesgo altisísisísimo. Pero altisísimo es solamente el 99.99% de accidente. Grave. En el amor, Mónica, él busca mucho equilibrio, ¿no? Busca mucho... Sí, que la pareja sea igual o mejor que él. Igual o mejor y que lo consiente y que él le... Ay, pero él tiene el sol y su misión de vida en su pareja. La misión de vida de él es en el amor de pareja. Ay, Juan Serrano. Y en la familia. Mónica y Juan Serrano. Tan bonito. Bueno, muy bien. Él es tierno. Él nos mandó... Chocolatina. Chocolatina cuando yo fui a Cali. Y es un fiel oyente de Radio Online. Es decir, él les hace más propaganda que yo. En serio, Juan Serrano. Bueno, sigamos, Mónica. Vamos con audio y acá tengo, Mónica, varios de Instagram. ¿Cuántos hicimos de Facebook? ¿Uno? Uno. Vamos a hacer otro de Facebook. Regálame un momentito, por favor. Que Mónica va mirando a ver cuántos porque ella los va anotando. Hay mucha gente. Yo sé que es muy chévere y la carta es muy chévere, pero estamos intentando sacar un poquito de las tres redes. Instagram, Facebook y el WhatsApp. ya me toca meter datos. Voy a hacer a Janet García. Vamos a hacer en el siguiente programa, no sé, ahí sí lo definimos porque estoy pensando, pero es que sería bueno con la base que nos dejan porque sigue y sigue y sigue y sigue y sigue la gente y no le vamos a poder hacer a todos. Y quiero hacer uno sobre contacto con personas del más allá, que hay mucha gente también escribiendo y mandando correos. Entonces, ¿existe la vida después de la muerte? Ese es el programa próximo título. ¿Existe la vida después de la muerte? El otro día iba en un ascensor y habían dos adultos mayores y una le dijo a la otra, mi hija, no se tome la vida tan en serio que nadie ha salido vivo de ella. Me dio mucha risa. Tiene toda la razón del mundo. Pero ven como cuenta Mónica el chiste que nadie ha salido de ella. Fue muy chistoso. Es que el tiempo en Radio Online es oro y tenemos tantos oyentes. Sí, pero es que tú dices es que fue muy chistoso. Fue chistoso. Bueno, hágale Mónica, pues. Bueno, Janet. Janet qué? García. Janet García, 30 de diciembre del 75. Eres, ah sí, eres Capricornio ascendente escorpión, una mujer de un temperamento muy fuerte, muy muy fuerte. Con esa luna en Sagitario, aunque a ella le gusta socializar, compartir, hacer, estar, es muy leal y cuando la buscan la encuentran. Mejor dicho, es una mujer que de mal genio a mí no me gustaría estar ahí presente, sinceramente. Bueno, Mónica, vamos a meter estos daticos de Instagram y vamos a decirle a las personas que ustedes sigan enviando, sigan enviando los audios, sigan enviando el WhatsApp, igual no alcanzamos a sacarlos todos en un solo programa, vamos a estar haciendo los honores, vamos a ser seguidos porque hay un cronograma de temas para manejar, para tratar invitados. Quiero hacer una invitación muy especial que esa no se puede para esta semana, para el otro miércoles, no, yo diría que en 15 días para traer una invitada muy especial que hace el tarot de los cristales, que trabaja también con los angelitos, entonces para ayudar a que ustedes también que hagan consultas no solamente con Mónica y conmigo, sino que aprendan un poquito más de este mundo de lo paranormal, de este mundo esotérico, de este mundo de energías que a veces no… yo digo que el mundo esotérico es un mundo tan intangible pero que mucha gente y un porcentaje muy alto se pega de eso, yo los invito a que se peguen pero desde la fe, desde teniendo un ser superior y no sectorizándolo como si es bueno o es malo, hoy me decía un paciente y me causó curiosidad y es ¿qué es bueno y qué es malo? entonces yo le respondía pues depende de tu concepto, para ti que es bueno y para ti que es malo, pero también es, para mí es malo algo que tú haces en contra tuyo, algo negativo o hacia afuera y genera una reacción negativa, ese es mi concepto pero el tuyo ¿cuál es? eso es importante tenerlo muy en cuenta, los signos, la carta astral en eso tiene mucho que ver, marca mucho por ejemplo una persona piscis, una persona cáncer, ¿cuál es el más religioso del zodiacomónica? ¿religioso o espiritual? ¿religioso dogmático? ¿religioso dogmático? yo me atrevo a decir que un... ¿piscis? no ¿quién? como un capricornio que es tradicional diría yo, diría yo, pero... no, pero mira que la mayoría de capricornianos que yo conozco antes cuestionan mucho, ellos son muy pragmáticos, ellos cuestionan mucho es que yo soy carne y hueso y me muero y chavo y a la tierra. ¿sabes qué? religión, religión, de pronto un cáncer. ¿religión, religión? no, pero cáncer ese es para espiritual. Es que, es que, o sea, digamos, los rezanderos. Bueno, ¿cuál es? Los que tienen pues el altar de la Virgen, o sea, como las cosas ¿yo tengo el altar y no soy rezandera? No sé, me corchaste, mejor me callo. Ah, pero si el más, Piscis es el... Es que es el más místico, no necesariamente religioso. Y de hecho, por ejemplo, la era de Jesús fue la era de Piscis. Por eso, Jesús se identifica, lo identifican en muchas regiones con el pescadito acostado, no es porque él fue y multiplicó peces para todo el mundo, que además a mí me dejaron a mí rayada y como pescado, como loca. No, es la parte, la era mística, la era muy, muy mística, muy bonito. Todos los signos en general tenemos nuestro porcentaje de mística, de espiritualidad, pero es que una cosa es la mística y la espiritualidad y otra cosa es el dogmatismo religioso, que eso es lo que hay que aprender a definir. Y a ver, ninguno es malo, la gente que es dogmática, yo no choco con ellos, la gente que es muy liberal, yo no choco con ellos, porque tomo de cada uno como una filosofía de vida Dios. Entonces, ¿por qué estaba hablando de todo eso? No sé. Me puse tan trascendental que en la carta astral, que el signo, ah, para hablar de todos los temas y que aprendamos cómo podemos llevar y manejar estos temas. Mónica, vamos pues con otra carta. Sí, está. ¿Quién estaba tanto hablando ahí en Facebook? Juan Serrano. Juan Serrano estaba. Mónica, Mónica, Mónica. 50, bueno, listo, Mónica. Sigamos con dos de Facebook, dos de audio y dos de Instagram. ¿Les parece? Bueno, entonces acá tengo a Lizeth Castro. Lizeth Castro, ella es Géminis Ascendente Acuario, es aire, aire libre, es muy, muy libre, pero libre para ella, es decir, ella es rebelde porque el mundo la hizo así, porque mira que... Soy rebelde porque yo canto horrible, pero bueno. Sí, tiene a Saturno ahí con Acuario. Terca, terca. No, y esta niña de... Yo creo que esta niña en la infancia fue duro con los papás, porque es de las que uno le dice, haz aquello, ¿por qué? ¿Para qué? pero por Dios mío, que uno termina dándoles 50 explicaciones. Muy inteligente, me gusta que es una persona muy inteligente y una conexión muy bonita con madre. Ahí pueden haber encontrones por tercas, pero una relación bonita, me gusta. Le pone amor a su trabajo, a su profesión, a todo, en este momento puede que no estés pasando por un buen momento laboral, económico. laboral, económico, te digo que no veo tan chévere. Entonces, tener un poquito de cuidado con esa parte, porque además estás bastante sensible, pero es que digo, ¿quién no se pone sensible con el bolsillo desocupado o viendo que no hay una buena opción laboral o que las cosas no se dan? Hay gente que pedalea mucho, yo tengo un ejemplo que les digo siempre y es, hagan de cuenta una bicicleta estática, porque tú estás desgastándote, estás haciendo un movimiento, pero no avanzas para ningún lado. Entonces, eso te invito a que medites, a que te conectes mucho para que bajes como la energía bonita y que las cosas fluyan. Siguiente, Mónica. Bueno, vamos a hacer a, espérame un segundo, Ludi o Bioko. Ludi. Ellas dos son de Instagram, ¿vale? Vamos a empezar por las dos de Instagram y luego hacemos la de Facebook y luego las dos de Jairo. Que será tu paisana, que es de Sevilla Valle. Bueno, bueno, ella es Libra Ascendente, escorpión, tiene sobrepoblación en la casa 12, la casa del karma y ahorita tiene sobrepoblación en la casa 3, la casa de los hermanos, los negocios y el aprendizaje. Y ahí puede estar aprendiendo a trancas y a mochas como dice mi madre. Porque ahí hay unos planetas que te pueden poner, yo por ejemplo ahí diría que no vaya a ser inversiones o puede tener problemas si hay temas de herencias o temas de, acuérdate que esa es la casa también de los cementerios, de las herencias, de las funerarias. De las funerarias, entonces se pueden presentar ciertos problemitas, puede vivir también un duelo cercano y que no necesariamente sea tan cercano, no lo veo tan cercano, pero sí de conocidos. Es que está dura, la carta para ella está dura, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Ludi Oviedo. Ludi, yo lo que te recomiendo en este momento Ah, perdón, Oviedo. La letra de doctor. Ludi Oviedo, Oviedo, perdón. El 7 de octubre del 96 en Tolima, a las 7 de la mañana. Ludi, todo eso te lo estamos diciendo para que tengas cuidado porque tu carta está un poco compleja, no te ha tocado fácil y de hecho vienes de unas rachas donde has tenido bastantes movimientos a nivel emocional y a nivel económico. Entonces enviarte mucha lucecita. Bueno, ahora vamos con Ana María, espérense un segundo, tengo que meter los datos. Vamos. Angélica María Aristizales. Ese es de Facebook. De Facebook. Bueno, vamos a seguir, mientras tanto les recuerdo para que entren en Radio Online, en Instagram, Radio Online Co, en Facebook, Radio Online Colombia, que es por donde estamos transmitiendo en directo también, pero los videos van a quedar mañana para que ustedes los consulten. Es muy importante, por ejemplo, si ustedes ya se han hecho una carta astral y quieren saber, porque hay gente que vuelve y se hace la carta astral, ahí ustedes lo que tienen que hacerse es una progresión. Una progresión es cómo están los planetas en este momento y cómo me van a influenciar para que no siempre repitamos lo mismo, tú eres tal, ascendente tal y estás aspectado así de nacimiento, sino que es importante que pidan el tránsito o una progresión. Es muy, muy importante. Le voy a preguntar a Mónica, Mónica, diferencia entre progresión y tránsito. Voy, estos son datos importantes que ustedes deben saber. Me gusta mucho y eso sí, Radio Online ha hecho una gran, gran labor con estos programas, por ejemplo, que mucha gente me escribe que dice que han aprendido mucho de estos temas o hay gente que llega ya diciendo yo soy ascendente tal, yo soy tal, yo miren mi vasito con el limón, miren mi vasito con tal, eso me gusta mucho que la gente aprende, que la gente le gusta, ¿por qué? Porque aprende cosas que puede practicar en su cotidianidad. Entonces, la diferencia entre una progresión y un tránsito, tránsito es lo que estamos viviendo día a día, es cómo están los planetas, en qué constelación está caminando el sol, en qué constelación está pasando Venus, eso es en el hoy, la progresión es coger eso y personalizarlo en tu carta y girar, como la carta astral es una rueda, es girar en qué momento hasta que llegas al hoy en que estás tú, eso es la diferencia, entonces ahora vamos a hacer a Angélica María Aristizábal, 12 de diciembre del 1988, Sevilla, Valle, Colombia, o sea, de tú, ¿y qué le sale a esta mujer? Que ella es ascendente Pisces, es una mujer sagitaria ascendente Pisces, es la mezcla que hoy nos ha salido, sí, nos ha salido bastante esa mezcla. En el hoy puedes estar teniendo problemitas, uno, de salud y de personalidad, puedes estar teniendo como enredos, de pronto molestias, de pronto incomodidades, entonces tener cuidado porque puedes estar bastante sensible, ten cuidado con el tema de mamá, por favor, que se hagan chequeitos, que se hagan chequeos médicos, tú también, hacerte chequeos en la parte ginecológica, me parecen muy, muy importantes, en la parte laboral se te pueden presentar complicaciones o en grupos de trabajo, que no necesariamente porque hay gente que dice, pues yo estoy estudiando en grupos de trabajo, grupos de la universidad, veo bastantes conflictos y que se te pueden agrandar, entonces tener mucho cuidado con esa parte, por favor. No más, vamos Mónica, con Tatiana, me falta una persona de Facebook, bueno, una de Facebook y un audio. Sí, Tatiana Sánchez, ya, Tatiana Sánchez, Ascendente Libra, esta mujer es Cáncer Ascendente Libra, busca el equilibrio y la armonía en todo lo que se propone. Y le pone el corazón a todo, o sea, pasa el mosquito y le pone el corazón. Aquí en el amor pueden haber mentiras y pueden haber cosas ocultas. Que la engañen a ella, que la engañen a ella y debe tener mucho cuidado porque de nacimiento tienes a Saturno en la casa de trabajo y de la profesión, eso quiere decir que te van a poner pruebas duras, pero tú vas a lograr superarlas. Y debes cuidarte en este momento la parte de salud, tienes que cuidarte la parte de salud, por favor. Cabeza, área respiratoria y área ginecológica. Ahí te damos un macro para que tú tengas en cuenta. Un audio, un audio para irnos, nos toca irnos, me muero la pena con todos, pero vamos a seguir haciendo, vamos, acuérdense, la próxima, el próximo programa es Existe la Vida Después de la Muerte y vamos a hacer algunas canalizaciones ahí. Vamos con el audio. Buenas noches, mi nombre es Mauricio, nací en Bogotá a las 8 de la noche, 10 de julio del 73. Saludos. Diana Meyer nos está preguntando que cómo sabes cuál es el ascendente, el ascendente lo marca el signo que está en la casa número 1 en el momento que tú naces y ese lo marca la hora, la hora de nacimiento. Por eso es tan importante que ustedes nos digan la hora. Todas las personas que están aquí en el Instagram les mando un besito, nos vemos el próximo miércoles, acuérdense, conectarse temprano para que empecemos a enviar, si ustedes pueden enviar por el WhatsApp al 317-844-4644 si quieren preguntar por algún ser querido, me despido del Instagram y termino acá. Dale, Mona. Ok, Mauricio, tú eres cáncer ascendente acuario, ahorita vas a empezar en un mejor momento para comunicarte más, estuviste en una racha de depresión, de aislamiento, de tristeza, soledad y eso va a empezar a cambiar, aunque no va a ser fácil. En estos momentos si tienes pareja, ya sea un noviazgo, pues las cosas están complicadas, yo creo que es importante que se replanteen mucho para dónde van. Si llegas a tener pareja, si no tienes pareja, se relacionan más con tu forma de ser, con tu ego, con tus problemas de personalidad, por decirlo de alguna manera. ¿En dónde estás? Acá. O ahí son problemas de pareja, Mónica. Si tiene pareja, si no tiene pareja, tu problema es que no tienes pareja. No, mentiras. No, esta Mónica tan burletera. Mónica, ¿qué te pasó en vacaciones? ¿Qué pasó con el angelito que se sentaba a mi lado? Dios mío. Vamos a hacer un programa de exorcismos, porque ya esto lo vi, cosa seria. La parte económica es que debes tener mucho cuidado. ¿A quién le estamos leyendo? A Mauricio. Por favor, ten mucho cuidado porque te pueden robar, te pueden estafar, te pueden engañar. Ten mucho cuidado y sobre todo porque yo lo veo es que te pueden engañar porque te endulcen la oreja y te toquen esa fibra y tú te resultes metiendo en un negocio en una vaina que no y te van a tumbar. Entonces, por favor. Bueno, se acabó el programa. Yo feliz, encantada de haber vuelto. Bienvenida a ida de vacaciones. Gracias, gracias. Es que me extrañaba Radio Online, ¿no, Mónica? Yo le dije a Jairo hoy en el saludo, parecía novia fea. Jairo, ¿y si hay programa? Jairo, ¿y si hay programa? Pero sí. Tapo, tapo. Extraño mucho hablar con ustedes, contarles todo a ustedes y sobre todo apoyarlos. ¿Falta alguien, Mónica? Es que Janet García está poniendo caras tristes, pero yo leía a Janet García. ¿Segura que yo? Espérame, voy a mirar, yo leí a Janet García, sí señora, Janet García, 30 de diciembre, el 75, 3 de la mañana. entonces, como si te leímos, tienes mañana que escuchar el programa en YouTube y ahí vas a escuchar todo lo que te dijimos, cambia esas caritas de Facebook y vas a ver, sí te leímos. Y todas las personas que quedaron pendientes, vamos a hacerlo, esto tenemos todo un año, vamos a seguir sacando las cartas. Mónica, despedida. Bueno, que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana. Los espero mañana con mi nuevo video en el canal de YouTube, les mando muchos besitos y recuerden, proyecten el éxito que tienen en su corazón. y cúres. Hace 200 años, alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino, nuestra identidad y nuestra moneda. Un legado que trasciende en el tiempo. Con orgullo presentamos la moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. 200 años de una nación en el mundo. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio.